En Dios confía en su vida Y todas sus preocupaciones Porque Él se preocupa y cuida de todos Con su inmenso amor Humíllense cada uno Bajo su mano poderosa Y Él a su tiempo oportuno Con fuerzas los levantará Todas mis preocupaciones En Ti las dejo, Señor En todas mis situaciones Tú me cuidas con tu amor Todas mis preocupaciones En Ti las dejo, Señor Que en todas mis situaciones Tú me cuidas con tu amor Con tu amor No quiero seguir andando Como el dueño de mi vida Porque muchas veces llorando Comprendo que no puedo más Señor, yo te necesito Hoy me entrego en tus manos Contigo ya nada es fortuito Confío, Tú me llevarás Todas mis preocupaciones En Ti las dejo, Señor En todas mis situaciones Tú me cuidas con tu amor Todas mis preocupaciones Todas mis preocupaciones En todas mis preocupaciones en Ti las dejo, Señor Que en todas mis situaciones Tú me cuidas con tu amor Con tu amor Con tu amor Con tu amor Todas mis noches con tu amor Gracias a Dios